hola la inversionista cómo estás el día de hoy como todos los días un nuevo vídeo en el canal y el día de hoy te voy a hablar de tres oportunidades de inversión este mes de enero del 2022 así que vamos con el vídeo muy bien como lo dije al inicio del vídeo voy a hablar de tres oportunidades de inversión para este mes de enero del 2022 recuerda que simplemente es mi opinión personal yo te voy a mostrar la oportunidad tú eres la persona que decide si es que vas a invertir o no la primera empresa es caterpillar precio por acción 206 puntos 62 a que se dedica esta empresa bueno es fabricante mundial de equipos de construcción y minería habrás visto estos equipos no que utiliza la minería y la construcción sectores que en mi opinión tiene muy buena proyección de crecimiento para este 2022 y que a pesar de coyunturas o crisis estos sectores continúan su movimiento continúan el flujo de sus operaciones así que hay que tomarlo muy muy en cuenta al momento de invertir podría ser una muy buena oportunidad de inversión vamos con el gráfico de caterpillar como te dije 206 puntos 62 el precio por acción fíjate que estaba en una zona de mínimos pero no ha logrado caer más ok así que la zona es de 189 zona de piso y la zona máxima era de 200 ok el precio de 200 fíjate como rompe hacia el alza ok rompe hacia el alza y se mantiene en esta zona de máximos gran probabilidad si está 209 25 215 bueno yo me estoy proyectando particularmente a los 223 creo que tiene una muy buena proyección a esa zona de máximos claro podemos llevar a 250 el precio precio que estuvo anteriormente fíjate esto fue el tema de la coyuntura ok y desde ahí mira como el precio impulsó hacia el alza retroceso normal del precio y se mantiene en esta zona de acumulación fíjate zona de acumulación con muy buena proyección hacia el alza recuerda es mi opinión personal así que hay que hacerle seguimiento siempre de la acción no te olvides hay que ver el tema de las ventas cual ha sido sus ventas sus costos sus gastos todo eso lo vas a aprender en el curso taller de bolsa de valores vamos a aprender paso a paso cómo hacer el análisis de una acción desde el sector desde los números es decir los fundamentales y por supuesto también el análisis técnico todo eso lo vas a aprender como te dije en el curso taller y si quieres llevarlo pues aquí abajo en la descripción está mi número de whatsapp para que te comuniques directamente conmigo voy a la siguiente acción es crover y que hace crover bueno simplemente es un supermercado así de sencillo ok nuestro negocio operaciones bueno ahí tienes toda la información en la relación con el inversionista más de dos mil setecientas cincuenta tiendas en eeuu bueno ahí tienes toda la información ok supermercado así de sencillo no te compliques mucho acá tienes también el perfil de la empresa cuáles han sido sus ganancias ok los precios de sus acciones pues el precio por acción de crover vamos a ver el precio por acción de crover 44 punto 42 dólares y fíjate que esta acción esta acción ha sufrido una caída mira ha sufrido una caída estas últimas semanas mira estas últimas semanas a tener un pequeño retroceso llegó un máximo de 46 86 y retrocede nuevamente fíjate que la acción está teniendo mínimos cada vez más altos desde octubre del 2021 desde octubre 2021 es una fuerte caída desde ella ha tenido mínimos cada vez más altos muy buena proyección de regresar a los 46 77 ok y yo particularmente me estoy proyectando los precios de 50 así que muy atento a los números de crover también recuerda el sector importante analizarlo y los números también ahí tienes una nueva oportunidad de inversión recuerda es simplemente mi opinión personal muy bien en las siguientes acciones y en retail y bueno y aquí hay varias unidades de negocio plaza vea que también es un supermercado vivanda tiendas max macro ok y también el tema de incafarma y mi farmá que son que está en el sector pues de comercialización de medicinas lo que tú supongo ya las conocerás así que tiene varios negocios dentro de sí varias unidades de negocio y varios de estos negocios a pesar de coyunturas a pesar de alguna crisis continúa funcionando o no han continuado funcionando así que hay una gran oportunidad y que tenemos vamos con el gráfico de in retail soy el gráfico de en retail y fíjate que el precio estuvo subiendo desde los precios de 26 31 y se quedó en los 37 52 sobre un retroceso mira el precio cae a este mínimo cae a los 32 56 y desde ahí mira está en una zona de acumulación con una muy buena proyección hacia el alza precios que podría llegar 36 23 ok puede llegar a los 38 52 y particularmente yo me estoy proyectando a los precios de 41 desde el punto de 34 llega a los 41 significaría un 20% de aumento por acción no descarto alguna caída puede ser a los 38 68 pero realmente lo veo poco probable recuerda que simplemente es mi opinión personal muy bien ahí tienes las tres empresas para este enero 2022 caterpillar crover in retail así que hable seguimiento y si quieres que profundice un poco más con cada una de estas empresas me lo puedes pedir aquí abajo en los comentarios espero que este vídeo te ha ayudado te ha gustado y si fue así pues darle un me gusta no te olvides comparte y comparte la información con alguna persona que quiera aprender sobre el mundo de la bolsa de valores nos estamos viendo en un nuevo vídeo viene chau chau